Música Ale la banda, cura tanta de canciones para ti Maca entre dos, lloré gordo Y así de poco, me quedo abierto a diablo Con mis semulleros, con los primeros tequilás que me tomé Quiero las diez, quiero después Quiero las dulces, quiero que no me tomé Como a las dulces, en mi abuso Y así de poco, me quedo abierto a diablo Y ahora una, dos, y dos, y dos Y ahora tres, que en el coche, a un coche, a un coche Y ahora tres, que en las cuatro, que en el coche, a un coche Y ahora tres, que en el coche, a un coche Como de la dulce, como el perdón es tu ser, como yo no te quiero un oso sobre mi. Quiero de una, que tú no me Нет. Si vas a tres, en el conciente me dormí. Quiero a las cuatro, que yo me incluso encenza, que ustedes corren, Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito. Mientras vengo, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito, y este bonito.